Eh, este, es que necesito pedirte un favor. Sí, claro, siéntate, Juanes. Tranquila, no muerdo. Supe de la, de la acumulación de tu cancelismo. Digo, de la cancelación de tu compromiso. Lo siento mucho. Gracias. ¿Y el favor? ¿El favor? Pídeme lo que quieras. No, 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 no. Tú querías pedirme a mí un favor. Ah, sí. Bueno, tú sabes. Igual y no sabes, pero me encantan los hombres. ¿Qué? Perdón, quise decir los números. Me encantan los números y quiero aprender la felicitación. Si tú me permitieras, bueno, quisiera. Yo quiero ser tu aprendiz, pero no prometo no molestarte, nadita. Solo quiero que me enseñes. ¿Y tu bazar? ¿El de ropa? ¿Bazar? ¿Cuál va a... bazar? Pues el que tienes... Ah, ese. Bueno, Juan Soledad ya se comprometió a atenderlo. Mira, con gusto te recibo aquí, pero tengo poco tiempo para enseñarte. No, no, no importa. Con tal de estar cerca de ti. Para ver cómo... cómo haces las cosas y aprender. Está bien, jóvenes. Tú puedes empezar a venir... Sebastián Oropesa. Salta, niña. Tengo que hablar con mi hijo. Sí, sí, entiendo. Con permiso. No, no, no. No, no, no. ¡Ah!